Hola, hola a todas y a todos sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, a este espacio, el danish home, el día de hoy espero que se encuentren muy bien, súper bien, saludos, abrazos, bendiciones para cada uno de ustedes, espero que el día de hoy como les dije nuevamente se encuentren muy bien y bueno amigas estamos aquí en mi cocina como ya verán, mi sitio favorito de mi casa, el día de hoy vamos a hacer una limpieza, la verdad tengo mucho mucho reguero, espero que este video les guste, las motive, vamos a estar limpiando, ya ya empecé a mover esto acá, tengo esto acá porque amigas y amigos la verdad no sé las que se acuerdan de mi anterior mueble, pues lo estuve vendiendo y me compré otro mueble, acá les muestro, así está aquí, miren hay un reguero, creo que el horno si se va a quedar ahí porque aquí es donde tengo el enchufle creo, más no sé, no estoy segura todavía, así tengo aquí y les quiero mostrar aquí mi nuevo mueble, este es mi nuevo mueble, ya las que me conocen ya saben cuál es el mueble que les estoy hablando, el que tenía anteriormente, este es mi nuevo mueble, la verdad que va con mi decoración o con, sí, con mi estilo de decoración, pues miren aquí tengo todo lo que es un poco de la despensa, ya acomodo eso ahí y vamos a continuar acomodando todo lo que es esto, miren, este es mi nuevo mueble la verdad que estoy encantada, estoy fascinada con mi nuevo mueble, me gusta mucho porque como verán, a mí me encanta mucho la madera y pues este tipo es tipo industrial, está porque es de hierro con madera y también les quiero comentar que vendí mi mueble y con la plata del mueble aquel que vendí compré este, entonces pues, yo espero que este vídeo les guste, que sea de su agrado, por este lado también vamos a echar una acomodadita, ya que vamos a despejar, no sé todavía, quiero como colocar este mueble acá, no sé todavía aún, no sé todavía, no me convence, pero vamos a estar acomodando ya todo todo aquí, bueno, este es un azúcar que tengo ahí, que compré, pero me toca quitarla de ahí y pues, amigas y amigos, espero que este vídeo les guste, que sea de su agrado, miren, así ahí coloqué ese perchero ahí, todavía no lo tengo ahí, solo porque la verdad no está bien organizado lo tengo ahí, ese perchero lo estuve haciendo de un palo reciclado, un palo de escoba entonces pues, tengo que pintarlo y esas cositas así, y bueno, miren, así es como se mira todo y así, vamos a lavar un poquito de losa que hay, ven ese reguero así porque acabo de despachar a mis niños a la escuela, al colegio, y pues ahí está la sanduchera, estos platos, todo esto está limpio y ahí todo es para organizar, esto si está sucio, y pues hay que acomodar todo eso y bueno, mis amigas, sin más nada que decir, yo espero que este vídeo las motive, que sea de su agrado y pues las dejo con el vídeo, mis amigas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video